Y sobre todo al presidente saliente Ramiro de Valdivia y al presidente entrante del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, a quien felicito por su elección democrática. Y un saludo especial a la presidenta del Congreso, a todos los dignatarios que están aquí presentes, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Ministerio Público, todos ustedes, los diplomáticos, visitantes y dignatarios. Yo voy a ser muy breve. Lo que he escuchado esta mañana, con lujo de detalles, nos dice que estamos en la misma onda. ¿Y cuál es esa onda? Es la modernización del Poder Judicial, para que esté al servicio de la nación, de un país que sea, como lo dijo ahora el presidente Duberlí, que sea respetado internacionalmente y respetado dentro del país. Eso es nuestro objetivo. En el acuerdo por la justicia que firmamos en el mes de noviembre, ya están esos objetivos claramente señalados. Son, antes que todo, transparencia. Tiene que haber transparencia. Si no hay transparencia y reina la sospecha, no hay confianza. Y lo que necesitamos es confianza en las instituciones del Estado, para que estén al servicio del ciudadano. Y lo vimos ahora en esta presentación, las rumas y rumas de papeles. No solo tenemos que digitalizar y poner todos esos papeles en una forma electrónica, pero tenemos que simplificar también. Tenemos hábitos virreinales. Entonces, yo recibo en mi casa citaciones de mi consideración, me alegra saludarlo, ta, 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 ta. Uno lee, 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 citación a tal hora, a tal día, pero hay que llegar a la tercera página para saber eso. Entonces, yo lo que invocaría es que simplifiquemos todo. Es demasiado complicado. Nos hemos acostumbrado a esconder nuestras motivaciones detrás de frases churriguerescas, largas y escondidas. Eso tenemos que terminar con eso. Otro tema fundamental es, como se ha dicho a la saciedad, la lucha contra la corrupción. Tenemos que ser implacables, pero también, como lo dijo Duverly hace un rato, tenemos que tener el debido proceso. No se juzga a través de la prensa y de las encuestas, como él dijo hace un rato. Por eso, tenemos que tener un poder judicial bien administrado, objetivo, bien remunerado. Y tenemos una tercera gran prioridad en el Perú, que es la lucha contra el crimen, la inseguridad ciudadana. Eso es una labor de todos, no sólo de la policía, no sólo de los jueces de paz, no sólo de los tribunales. Es una labor de todos. Esta mañana yo veía un mapa de adónde está la mayor incidencia de asaltos en Lima. Un mapa que estaba en un diario que lee mucha gente. Todo el mundo sabe. Entonces, ¿qué esperamos? No debemos esperar. Debería haber un patrullero ahí. En vez de que yo tenga uno o dos patrulleros, yo pongo uno ahí, en la vía de habitamiento. Y entendemos la premiante necesidad de recursos. Lo que pasa es que 4% del presupuesto, después la Fuerza Armada que está aquí representada por el jefe del Comando Conjunto, recién nombrado hace dos días y está ya aquí presente. La Fuerza Armada, ¿cuánto recibe hoy? 0,7% del producto. Casi nada. La policía, 1,5% del producto, también son sumas minúsculas. Entonces, aquí lo que necesitamos es tener más crecimiento económico, más formalización para tener más recursos. Los recursos no salen del aire, salen de la producción. Entonces, yo entiendo ahora por qué el ministro de Economía no vino hoy, ¿no? Me mandó a mí. Porque él no quería contestar ese pedido, pero yo lo contesto. Lo que sí les digo es que vamos a apoyar. Yo sé que el Código Procesal Penal, como bien se dijo, ya está incorporado en la mayoría de regiones del Perú, pero lo gordo, que es Lima, como se dijo también, falta. Y empieza ahora en junio. Ahí está la mitad del presupuesto. Son 400 millones más, entiendo yo, que se necesitan y vamos a apoyar para conseguir. Y eso no solo es una labor del Ejecutivo, ni tampoco solo del Congreso, es una labor de todos los peruanos para fortalecer nuestra economía formal. Porque si somos demasiado informales, el Estado no tendrá recursos. Y en la medida en que nos modernizamos, tenemos que tener un Estado presente y fuerte. Gente con beneficios en planilla. Tribunales que funcionen. Incentivo a las COIMAS cero. Eso es lo que necesitamos. Entonces, vamos a trabajar todos juntos. Cuenten con mi apoyo, pero trabajemos juntos en los organismos que tenemos. Tenemos el Acuerdo por la Justicia, tenemos el Consejo de Estado y además tenemos la posibilidad de reunirnos formalmente o informalmente cuantas veces quieran. Mi puerta está abierta. Ahí estoy para servirlos. Trabajemos juntos. Y felicitaciones al Poder Judicial por esta elección. Muchas gracias. Gracias.